El día de hoy vamos a hacer este proyecto que es un lanza cohet Lo controlamos mediante este control bluetooth Lo podemos girar para un lado, para el otro Ya hemos colocado la posición donde lo vamos a tener Vamos a colocarlo al revés Entonces lo vamos a accionar Y... ¡Ay! ¡Ya funcionó! Para la realización de este proyecto chicos Hemos utilizado este shield, este circuito impreso De nuestros amigos de JLC-PCB Donde ustedes pueden encargar, mandar a hacer este tipo de circuitos impresos Y vean, por ejemplo, este color verde Lo hemos realizado para controlar tanto los diferentes servomotores Que hemos conectado, el módulo bluetooth Aquí lo tenemos conectado Y también nuestro arduino También el mando lo tenemos en uno para arduino nano Así que vamos a continuar con nuestro video Ahora, ¿Cómo hemos realizado este proyecto chicos? Ha sido muy fácil Ya que hemos logrado ensamblar en anteriores videos Lo que fue el maestro que es el bluetooth Es decir, el control el cual va a enviar las instrucciones Para nuestro esclavo Que en este caso es el receptor Por eso es fácil Ya que el control lo estamos haciendo de forma remota Al ser un cohete Al ser algo que puede ser explosivo Pirotecnia chicos Bueno, pues hay que tener cuidado Y por eso hay que controlarlo a distancia Que como ustedes lo vieron al principio El proyecto funciona de esa forma El control lo hacemos a distancia El mando Y la verdad es que Quedamos impresionados con el resultado No solo porque gira bastante bien Y tiene su láser Sino porque realmente aquí La mecha enciende chicos Tenemos un relevador El cual entran en corto Y entonces así es como funciona Vamos por partes chicos Número uno Tenemos una batería Para este proyecto Que es el receptor De esta forma Lo cargamos Amplificamos el voltaje Lo enviamos a nuestro arduino Y este a nuestros servomotores Los cuales se encargan De direccionar a nuestro cohete Me da mucho gusto Porque hace dos años chicos Hicimos este proyecto Y fue un poquito más básico Más simple Pero hoy Lo hemos hecho completamente Con control inalámbrico Eso ha sido un boom Chicos Y después el control Justo que tenemos aquí Un joystick El cual envía las instrucciones Las coordenadas En este caso Un extremo Hacia el otro Poco a poco Iremos mejorando Para que vaya Grado por grado Moviéndolo Y eso sería una mejora Chicos Así que dejan acá abajo Sus comentarios Para que Y si les gusta el proyecto Para que hagamos eso Y bueno Una vez que ya tenemos Esta parte chicos Lo probamos Funcionó Ustedes están viendo los videos Y sobre todo El código de arduino Que hemos realizado Pues han sido Más de tres Por ejemplo Tenemos uno El cual es Para configurar Nuestros bluetooth Ese nos permite Ser esclavo O maestro A el bluetooth Que es el HC05 Código número dos Es el código De nuestro esclavo El cual se va a encargar De hacer las coordenadas Y mover Código número tres Es el maestro O mando Y el último código Puede ser chicos El del relevador El cual lo podemos utilizar Ya sea con un Arduino distinto O en el mismo arduino ¿Por qué? ¿Por qué jonathan haríamos Algo así? Ya que esto demanda Una potencia de 12 volts Entonces Ahí podemos tener Una disparidad De voltajes Y de potencias Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Ahí me ha encantado Y sobre todo Que vamos a seguir haciendo Proyectos como estos De cohetes En este año Nos vemos chicos Adiós